Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Batocera, en este caso para gráficas NVIDIA Aquí tenemos, vamos a hacerlo de siempre, descargar el enlace Yo ya lo tengo, pero bueno, no lo descargáis la versión B34 Ya que un suscriptor dijo que a ver si se puede hacer algo con NVIDIA Pues hemos estado dándole un poquito y ahora os doy los pasos Y dejaré en la descripción del vídeo una ISO para que la podáis poner si tenéis una NVIDIA 210 con lo que lo he hecho yo Bueno, pues aquí nada, lo de siempre, seleccionamos la imagen, seleccionamos el pendrive, le damos a flasear Ya lo tengo hecho, cuando termine lo metéis al PC y esperáis el primer arranque para que se redimensione Mientras tanto instaléis el programa Putty y un programa que soporte SFTP sobre SSH como FlaseFXP que es el que yo uso Vale Pues nada, una vez hecho abrimos Putty, vamos a Batocera que lo tenemos guardado la otra vez Os escribimos Batocera a la dirección, le decimos que sí, que es una conexión segura Escribimos el nombre de usuario que es ROT y la contraseña que es LINUX Aquí tenemos ya como si fuera una consola sobre la misma máquina y vamos a utilizar los ficheros de Batocera sobre VGA Vale Aquí tenemos el pequeño TXT que nos da las instrucciones, en este caso vamos a ver e identificar cuál es nuestra salida gráfica Porque dependiendo de ella tendremos que utilizar unos parámetros u otros Aquí pulsamos este comando y nos dice que el HDMI0 está desconectado, el DVI está desconectado y que el VGA1 es el que tenemos conectado Que es el que a nosotros nos interesa Así que pues utilizamos los archivos de la versión VGA Bueno, también dejaré los archivos DVI para que los cambie Y aquí es donde se hace la magia Porque vamos a hacer un backup de los ficheros para que no se nos jodan los que tenemos de hacer Batocera con las ATIS Vale, copiamos esto Vamos a copiar y lo vamos a pegar en la carpeta que hemos rehabilitado Batocera NVIDIA VGA Vale, entonces aquí tenemos la magia que es que emulaciones TXT no se llevan bien con las superresoluciones Bueno, vamos a hacer que se puedan copiar archivos en la carpeta BOT Vale, haciendo este comando Vale, y para poderlo copiar Abrimos el Flash FXP que tenemos la otra vez Vamos a conexión rápida, seleccionamos Batocera ROT Linux y conexión SFTP sobre SSH Nos decimos que sí Y ya nos tenemos aquí las carpetas de Batocera Pasando por Sare Vale Aquí vais a ver, miren, esta es la configuración Aquí se añade esta salida de vídeo Que es la que hemos habilitado Que en las ATIS nos va bien, que en las de 640x480i Pero en las NVIDIA no funciona Entonces lo que hacemos es borrar este parámetro y poner 1280 Perdón, 1280 Vale, le damos a guardar Y lo vamos a transferir igual que hicimos la otra vez Nos vamos a la carpeta BOT A la raíz de los archivos, BOT, aquí está Le damos a BOT Syslinux Y lo copiamos a Batocera Y ahí está Y transferir Una vez que estalla el archivo Le damos a sobreescribir Vamos a Wifi Por si tenéis una placa con esta señal Con esta BIOS Le damos igual Lo sobreescribimos Y ahora vamos a la carpeta ETC ETC Verificamos los monitores Y antes de seguir Vamos a hacer un SABE BATOCERA OVERLIGHT Aquí está Copiamos este comando Ya que hemos hecho todos esos pasos Vamos a Putty Pulsamos el botón derecho Se copia el comando Y le damos Este Este paso es un poquito más De función de hacker Cuando termine Pues entonces Vamos a copiar El Chinatrix Que es el último archivo Que hay que copiar Al Al PC con Batocera También se puede hacer Copiando estos archivos En un En un pendrive Podríais hacerlo Lo único que tendréis que lanzar El comando de De carga BOT Para poder sobreescribir BOT Aquí tenemos el Chinatrix Le damos a sobreescribir Dicimos que sí Se sobreescribe Vale Y hemos terminado Lo que es la parte del PC Ahora es de Putty Aquí voy a abrir El Chinatrix Para que veáis La parte de cerreterio Se ha añadido Donde vienen Los Los modelines Por si tenéis que hacer Un ajuste Por software De la imagen Aquí tenéis Los front porch Los back porch De las resoluciones Para que se ajuste Vuestra pantalla Sin tocar el melo de servicio Ahora ya simplemente Lo único que tenemos que hacer Es darle a rebot Bueno, perdón Hacemos un batocero Overlay primero Y luego le damos a rebot Y ya Vamos a ver La imagen Desde el PC Un saludo Desde aquí A Mr. Mania Que ha conseguido Devolverme mi OSCC Con lo cual Vamos a hacer una captura Un poquito más Mejor De Todo el tema De De los 15 kilohercios Lo vamos a poder Capturar mejor Bueno Aquí tenemos ya El PC arrancando 31 Está conectado Directamente Al OSCC Está haciendo Su movida de arranque Aquí tenemos ya Va tocera A 15 kilohercios Ya nos arranca La imagen es un poquito Más estrechita Y en esta versión 34 Para mi vidia Tiene algunas pegas Que ahora os iré comentando Bueno Una vez que carga Vamos a configurar El mando Muy bien Aquí tenemos la pantalla principal El mando detectado Yo recordaros Que uso el pad Seaman De Play 2 Que lleva conexión USB Y que tiene una cruceta gloriosa Aún se pueden conseguir Por unos 15 euros Y os lo recomiendo Encarecidamente Una vez mapeado el mando Acordaros de la tecla De hotkey Muy importante Para poder entrar A los menús Vamos a ir A la carpeta De megadrive Y al famosos Sonic japonés Que me mola a mi tanto Para hacerle su configuración Bueno Una vez que carga Como podéis ver Al tener Una resolución alta Tenemos aquí Los putos Overlays Estos que le ponen A los lados Para las pantallas USB Así que presionamos El hotkey Y vamos a hacer Una serie de ajustes Primero vamos a ir A la configuración Le decimos Que no la guarde Al salir Aunque algunas veces No lo hace Vamos a ir A on the screen Aunque esto tampoco Suele valer Quitamos el on the screen Display Y cambiamos el menú Por RG Que es el que se ve bien En las soluciones raras Y le damos a mostrar Los avances Los ajustes avanzados Vale Ahora salimos De retroarch Un kit retro Vale Volvemos a batocera Aquí tenemos el menú batocera Primer bug No aparecemos Sobre el juego Que hemos ejecutado Volvemos a Commodore 64 Así que volvemos A megadrive Y volvemos a lanzar Segundo bug Aquí tenéis El overlay otra vez Cuando le hemos dicho Que lo quiten Bueno Vamos a quitarlo otra vez Poner el overlay Fuera Para que nos quite Ese menú de NeaDrive Vamos a los ajustes video Y aquí vamos a hacer Y aquí vamos a hacer Una cosa distinta Vamos a ir Y vamos a poner Core Provider Y Integer Scales Ya activado Antes de cambiar La resolución Ahora vamos a Al CRC Swift Red Le decimos Que lo ponga En dinámico Y decimos Que aquí cambia Y no se nos van Las letras de la pantalla Vale Porque si no Se nos harían Las letras gigantes Etcétera Tendríamos que ajustar A oscuras Ahora lo más importante Y este paso Muy muy importante Es ir a overrides Y save core overrides Grabamos El ajuste para el core El ajuste personalizado Y con esto Esto Del core overrides Hay que hacerlo Para todos los juegos ¿Ves? Ahora volvemos a Como 264 Es una puñeta Pero bueno Menos de una piedra Si tenéis una gráfica En Iberia Volvemos a Sonic Ya carga Directamente El ajuste personalizado Y aquí tenemos El El Sonic En todo su alrededor No se porque Están las descargas Estas Que no tenían que salir Pero bueno Para la próxima Las quito Y aquí tenemos Un poquito de Sonic Corriendo A resolución nativa 320 x 224 A 59 x 923 Gracias Vale Como veis Vuelvo a salir Me vuelvo a ver El comodor Y como veis Hay que hacerlo En todos los sistemas Lanzamos ahora Un juego de pez engine Y repetimos El El mismo Modus operandi Cargamos Abrimos el menú Vamos A quitar Aquí Por ejemplo Aquí se ha quedado quitado Vamos a setting Video Vamos a scaling Primero Activamos En tercer Desde core overrides Luego si queréis Podéis hacer La prueba con custom Pero funciona igual Y en CRT SwitchReds Ponemos Dinámico Y 15 kHz Se nos va La imagen Vuelve Con el Refresco Correcto Volvemos Atrás Y Hacemos El Save Overrides De Quai Menú Save Overrides Save Overrides Para todos los juegos Bueno Dejaré la descripción De vídeo Una Una IMG Para que grabéis En vuestros Ciscos duros Vuestros pendrives Ocupa 8 GB Porque la imagen De Matocera Ya ocupa 6 GB Entonces no se puede Hacer más pequeña Aunque para descargas Son unos dos Y os dejo Que Que vayáis probando Y que lo vayáis utilizando Recordar que Todos los Los ajustes Hay que hacerlo En cada Core Que vayáis a utilizar Por el resto No he tenido más problemas Salvo el de que vuelves a salir Cada vez En Comodo 64 Así es que Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós